En la bella Vallesoletana de Medina del Campo... ...se alza uno de los castillos más importantes de Castilla. Recibe el nombre de Castillo de la Mota... ...por estar situado sobre una pequeña elevación del terreno... ...lo que hace aún más señorial su figura. Castillo de remoto origen... ...Alfonso VIII procedió a su reconstrucción... ...y los Reyes Católicos a su renovación... ...siendo también blasonado por estos. La fortaleza consta de dos recintos. El exterior está constituido por la barbacana... ...que rodea todo el perímetro. Se accede por un puente elevadizo... ...defendido por torres cilíndricas. El siguiente espacio es el patio de armas... ...que da paso al recinto interior. Este ámbito está constituido por un patio cuadrado... ...rodeado de cuatro torres. Aquí se disponían las dependencias del castillo. La torre del homenaje domina el conjunto. Se trata de la más alta de Castilla... ...con 40 metros, dos garitones... ...y coronada por un balconcillo con almenas. Fue construida en el siglo XV. En este castillo se produjeron importantes hechos... ...de la historia de España. Aquí residió durante una temporada... ...la reina Juana de Castilla... ...antes de convertirse en prisión... ...por donde pasaron ilustres personajes... ...como Hernando Pizarro... ...don Rodrigo Calderón... ...el duque Fernando de Calabria... ...César, Borgia o el conde de Aranda. Y es en este castillo... ...donde fallece la reina Isabel la Católica... ...en el año 1504.